Música Caixo y bienvenidas a un nuevo programa que esconde el titular. En esta ocasión nos acompaña Betina Cruz Velázquez, defensora de la tierra y del territorio del pueblo vinisa e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec. Caixo y bienvenida Betina a Tantaca. Gracias por la bienvenida y gracias por la invitación. Claro, mira te cuento que en este programa tratamos de analizar diferentes luchas, conflictos, temáticas sociales, pero a través de su reflejo en la gran prensa corporativa. Por eso te propongo iniciar esta entrevista con un primer titular que hemos rescatado por internet, que va a aparecer aquí en la pantalla, y que dice así. La eólica y la solar se abren paso en México y Centroamérica entre la ambición y la incertidumbre. Es un titular del país y yo te quería preguntar sobre esa ambición que señala ese titular. ¿Por qué Oaxaca, que es del territorio del que tú vienes, del sur de México, tiene la mayor concentración de parques eólicos? Bueno, porque Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, de donde yo soy, hay condiciones geográficas que así lo establecen. O sea, hay un corredor donde corren fuertes vientos que llegan a hasta 150 kilómetros por hora y casi todo el año, o sea, corre el viento del sur, el viento del norte, el viento del este también. Entonces, es una zona que está junto al mar, que es estrecha, es el Istmo, pues la parte estrecha. Entonces, son condiciones geográficas que eso han permitido. Y que en este momento, empresas eólicas, empresas de energía, pues, están estableciendo, han establecido varios parques eólicos, muchos parques eólicos, disputando a la gente de la comunidad el control territorial. Eso es lo que está pasando. Muchos parques eólicos, decías, los datos salvan por sí solos, desde el 2016 hasta ahora, son más de 25 parques eólicos los que se han instalado. 28 ya. ¿Habrá más? ¿Hay proyección de que se construyan más? Sí, claro. Ahorita, con el proyecto que se tiene del corredor transísmico, la plataforma esta logística, corredor transísmico para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se tiene contemplada otra segunda fase de los proyectos y están contemplados, según sabemos, sabemos así con información que ha salido y que han ellos sacado así de a poquito, que son como 20 parques más, ¿no? La región da para mucha, o sea, da, los vientos son fuertes, ¿no? Sí, siempre, y siempre hay viento. Entonces, sí da para poder producir más energía, pero esa energía nos ha traído nada más conflictos, nos ha traído problemas y no nos beneficia, porque la energía la producen empresas como Iberdrola, como Unión Fenosa Gas Natural, como Enel, como EDF, Eléctrica de Francia, Gamesa, Simens, y la utilizan con el modelo que tienen, que es de autoabastecimiento, la utilizan empresas como Walmart y empresas hasta mineras, ¿no? El Ejército, tienen sus propios parques eólicos. Entonces, la gente, la población del Istmo de Tehuantepec no se ve beneficiada de ninguna manera con esta producción. Además, es una producción totalmente intensiva, están ocupando nuestro territorio, tenemos cerca de más de 2.000 aerogeneradores puestos ahí enterrados, que están provocando problemas también de contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque cada turbina de esas tiene 400 a 600 litros de aceite y escurren y chorrean por sobre las torres, contaminando lo que hay alrededor. Y también lo que ha habido, han sido muchos accidentes. Cuando empiezan los vientos fuertes, no creo que no llegan a controlar la velocidad que llevan a tener los aerogeneradores, que se queman. Entonces, cuando se quema, pues contamina alrededor de donde está el aerogenerador. Hay conflictos entre la gente, hay contaminación, hay deforestación. Cuando llegan a los parques eólicos, lo primero que hacen es deforestar. Quitan todo lo que hay y quitan el hábitat de animales, de plantas. Y esas plantas y esos animales, para nosotros como pueblos indígenas, son importantes, tanto para nuestros rituales como para la alimentación. Entonces, ahorita hay un proceso también de desestructuración de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestros lazos, de nuestro tejido social, que está provocando la intervención de estas empresas en nuestros territorios. Empresas que tienen nombre, que como tú has comentado, vamos a ver a otro de los titulares, que dice así, del ABC, Iberdrola dispara su beneficio un 20,4% hasta septiembre, impulsada por fuertes inversiones. Esas inversiones, parte desde ellas en México, en Oaxaca, como has comentado tú. Pero, ¿qué es lo que hace México tan atractivo para esas inversiones extranjeras? Porque esto se regula o no hay ninguna regulación en México. Pues dijéramos que en México no hay ninguna regulación, no hay absolutamente nada. y eso lo dicen las empresas cuando una vez los cuestionábamos de que ¿por qué no cumplían los estándares que cumplen en sus países? Dicen, bueno, es que si aquí nos dejan hacer cosas, pues la vamos a hacer, ¿no? O sea, no es responsabilidad de nosotros. Acá no nos ponen límites. Entonces, allá no hay una regulación, no hay, no, no hay nada. O sea, es más, el país en ese afán de atraer inversiones supuestamente a México abre completamente el país, abre, les da todo el beneficio de que puedan ellos directamente hablar con los, con los posesionarios de la tierra, les baja los impuestos, les da la Guardia Nacional, les da todas las, todas las facilidades para que entren. Y, y eso pues nos afecta a los que vivimos en los territorios porque es como, es tu casa, es mi casa. O sea, y llegan ellos y me dicen, oye, Dios, a mí me gusta tu casa para producir energía, así que vete, te voy a dar esto. pues, si yo te digo eso, oye, me gusta tu casa para poner un bar y no tienes de otra más que dármela, ¿tú qué harías? ¿no? O sea, entonces, eso no es posible, ¿no? no es posible que, y el gobierno en este momento, lo que está haciendo también desde el pasado gobierno, ya con Peña Nieto, empezaron a instrumentar unas consultas a modo. Supuestamente nos, nos consultan y nos preguntan si queremos los parques y lo que hacen es, pues, ya han hecho firmar contratos a gente, ya tienen contratos con las empresas que van a construir, ya tienen todo listo y empiezan supuestamente las consultas. Son consultas a modo porque no es realmente que te consulten que si vas a poner o no el parque y además, nosotros no queremos que nos consulten si quieren ocupar nuestra casa, o sea, nosotros tenemos el derecho a decir que no queremos dar nuestra casa y además, esa energía eólica no nos beneficia, no nos da ni trabajo, no nos ha bajado la energía eléctrica, está contaminando nuestras tierras, está criminalizándonos, metiéndonos a la cárcel, difamando, o sea, hay una serie de afectaciones importantes que no nos traen para nada beneficios. Sí, eso era otra de las preguntas que tenía aquí preparadas, de que hay esa falsa creencia en nuestras sociedades, de que estas empresas llevan el desarrollo, generan desarrollo en esos países y a los que van, y tú estás diciendo que no, que lo contrario. Sí, si el desarrollo es poner los aerogeneradores y que se vea que hay una tecnología nueva, bueno, pues ahí están, eso sí, pero eso no es el desarrollo, o sea, y además eso del desarrollo, pues también es una palabra que nos han impuesto, o sea, nosotros como pueblos indígenas tenemos derecho a vivir como queramos, ¿no? y sí es cierto, si hay energía, ¿por qué no? Y si necesitamos energía eléctrica porque ya es algo que, pues eso ya se ha convertido en una necesidad, ¿no?, para la gente, bueno, ¿por qué no nosotros mismos, tal vez, si hay la tecnología para producirlo, poder producirlo nosotros y utilizarla nosotros, ser autosuficientes, ser autónomos en ese sentido, pero no, lo que llegan es que las grandes empresas corporativas son las que llegan, tienen la tecnología y, y, pues, tienen dinero y imponen los proyectos y nos desplazan a nosotros, ¿no?, porque el desplazamiento se da, se da porque esas áreas donde ya están, muchas de las áreas donde ya están los parques eólicos ya no producen, desplazan gente, desplazan cultivos, este, pues crean conflictos, y eso, ¿eso es el desarrollo? Yo me pregunto, ¿eso es el desarrollo? No, creo que el desarrollo, ahí estaba en la nota, dice que la empresa ha ganado no sé cuántos millones de euros, entonces el desarrollo es para ellos, no es para nosotros y lo que queda claro es que nosotros no estamos en contra de la energía renovable, pero la energía renovable debería estar en manos de los pueblos y en manos de los usuarios y así, yo creo que sería una de las medidas más importantes para poder mitigar este calentamiento global, porque si es tuyo ya, o sea, tú controlas eso, tú puedes decidir cómo usarlo, cómo bajarlo, cómo, yo pienso que eso es importante, tener el tema de la autonomía en términos de la energía, porque se puede hacer, porque dejarlo en manos de empresas que solo lo que ven es como producir más para generar beneficios, para generar ganancias, para generar dinero para unos cuantos. Mencionaba los titulares que habíamos visto, en el primero de ellos también se mencionaba en el titular la incertidumbre, la incertidumbre esa viene dada, porque las comunidades os resistís a todos estos impactos de estos parques eólicos, de todos estos megaproyectos, tú has liderado denuncias contra estas grandes corporaciones, gigantes corporaciones, ¿cómo se articula una lucha desde comunidades sociales, comunidades indígenas, a las que tú representas contra estos gigantes, porque parece algo tan difícil? Sí, es muy difícil, sí, sí, es muy difícil, no es fácil, es empezar desde, con una persona que, que diga, si es cierto lo que está pasando, si es cierto llegaron así, si es cierto me engañaron, entonces tenemos que decirle al otro que fue engañado, entonces tenemos que buscar la información, tenemos que socializar la información, porque eso es importante, no hay información, no pasan información, no sueltan la información, toda la información dicen que es confidencial, la información la tenemos que buscar, a veces tenemos que ver con gente que tenga acceso a esos archivos para que nos saquen la información, no hay, no tenemos, entonces, pero, y eso es vital, darle información es importante y es vital, porque ellos la ocultan, ocultan los impactos, ocultan sus ganancias, ocultan quiénes son, ocultan cuánto es lo que van a dar comparado con lo que dan en su país o comparado con lo que dan en otros países, pero la lucha en nosotros no es por dinero, sino por, pero ellos lo ocultan, ¿no? lo ocultan y efectivamente cuando nos damos cuenta nos organizamos y empezamos a cuestionar, empezamos a usar pues lo que somos, nosotros somos de allá y entonces pues podemos usar nuestro territorio mismo para defendernos, ponemos barricadas, hacemos plantones, hacemos marchas, vamos a tocar al, al, al donde están los fondos, donde dan los fondos para las empresas, porque las empresas tendrán mucho dinero pero reciben mucho dinero de fuera, o sea, tendrán el dinero pero es capital financiero que está volátil, pues, entonces tienen que, tienen que pedir dinero a instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otro tipo de bancos, este, fundaciones también, entonces allí, por ejemplo, tenemos que ir a tocar, ir a decir, si es una lucha muy desigual, es una lucha porque, muy desigual, pero nosotros tenemos la razón porque nosotros estamos defendiendo nuestra vida y lo que tiene que pasar es que nos tienen que respetar nuestra forma de vida, casi siempre a los pueblos indígenas nos han mantenido excluidos por una herencia histórica colonial que tenemos que han dicho que los indígenas pues no servimos, no somos gente, no somos ignorantes, somos, pero esa es toda la historia de exclusión que nos han tenido, entonces en este momento cuando nosotros disputamos nuestro territorio porque es nuestro, el ismo es nuestro, nuestra tierra es nuestra, lo disputamos al capital transnacional pues ya no tienen todo el control y entonces el capital le da miedo, el capital quiere establecerse en un lugar donde tenga el control y por eso dicen la incertidumbre, nosotros, y es cierto, ahí lo que dice es que no hay, hay potencial para producir más energía pero no hay líneas de transmisión para sacarlas y tienen que producir, tienen que construir una línea de transmisión y ahí por ejemplo en la línea de transmisión nosotros metimos un amparo y la detuvimos, detuvimos esa línea de transmisión de la que hablan, entonces por eso, o sea, porque finalmente dentro de todo, todo, como el desasosiego que tenemos luego, pues hay, hay diríamos, los zapatistas, hay grietas por donde salir, hay grietas por donde ir metiendo algo, la raíz, una gota de agua, todo eso, ¿no? pero esa disputa por el territorio, por la defensa del territorio, también conlleva riesgos, ¿no? en tu persona, por ejemplo, como defensora, has sido torturada, amenazada, acusada de falsas delitos, ¿por qué persistes? ¿no? ¿por qué es importante persistir en esta lucha? Pues porque, pues es nuestra vida, o sea, yo estoy luchando por mi vida, también, ¿no? Es cierto, es cierto que han intentado matarme, casi una vez lo logran, me metieron a la cárcel, tuve procesos, hemos sido perseguidos, hemos sido descalificados, ¿no? Nos dicen hasta los talibanes del desarrollo, allá los gobiernos, ¿no? de México, de Oaxaca, pero tenemos que persistir porque, porque si no persistiéramos, los pueblos que hemos resistido, como el dominio, pues estamos aquí por eso, porque hemos resistido, porque hemos defendido la vida, tenemos las selvas, tenemos los bosques que todavía hay, gracias a eso, a que hemos defendido, porque si no, todo ya se lo hubiera acabado el capital, ¿no? Entonces, es nuestra vida la que está en juego y no podemos no persistir por miedo, ¿no? o sea, mejor, pues no estoy, ¿no? o sea, mejor me voy a otro lado, no sé, pero no podemos estar, estar allí y no hacer nada, no, no se puede, hay que estar allí y hay que defender lo que es nuestro, porque lo que es nuestro es el territorio, el territorio no solamente es la tierra, son nuestros rituales, es nuestra lengua, es nuestra vestimenta, es nuestra dieta, es lo que comemos, son nuestras fiestas, son, somos nosotros mismos, ¿no? y somos diferentes a otros y lo que también nos negamos es la que nos impongan un modelo de vida, o sea, porque luego dicen que pues somos, pues somos, hay pesos indios, ni siquiera saben qué es lo que tienen, ¿no? y mira cómo se visten y mira eso, pero pues somos diversos, no todos. Es algo que decías también, no en una respuesta anterior, que es al final lo que está en disputa son los derechos ancestrales frente a un desarrollo injusto. Sí, y frente a diferentes visiones del mundo y esta visión del desarrollo, del comprar, del mercado, de eso, es el modo de vida pues que ha impuesto el capitalismo y que ha impuesto el mercado y que la mayoría de la gente lo asume y es como esclavo de eso, ¿no? y no es capaz de ser diferente, ¿no? Y en cambio nosotros somos diferentes, o sea, somos diferentes, vivimos la vida de manera diferente y lo que hay que aceptar es que es eso, de que la gente, el mundo es diferente, no tiene por qué uniformizarnos de una forma de vida, ¿no? Entonces, y eso es lo que defendemos y esa es la disputa, las disputas son por formas de vida diferentes, por la diversidad. Y en esa disputa por el territorio, ¿qué papel está jugando el nuevo gobierno de Manuel López Obrador, ¿no? Porque es un gobierno de izquierdas, también de acá, ¿no? Desde la izquierda europea, se vio como una grieta, también, ¿no? Como una posibilidad, ¿no? de cambio, ¿qué papel está jugando, ¿no? En todo este desarrollo injusto del que estamos hablando. Pues mira, el papel, él es un gobierno, entonces, ahí lo que se requiere es desestructurar ese estado, ¿no? El estado, el estado mexicano es un estado controlado por el poder corporativo, mundial, entonces, eso no se ha desestructurado. Entonces, pusieron a alguien más que pues va a hacer algunas modificaciones y que quizás va a hacer que algunos proyectos que habían, no habían prosperado puedan prosperar por la forma, por la visión que tienen, ¿no? Entonces, aquí no van a cambiar mucho las cosas, o sea, porque no está contra la economía de mercado. Él dijo que está contra el neoliberalismo y decretó el fin del neoliberalismo, pero el neoliberalismo no se va por decreto, pues, sino se va con acciones, se va con fortalecer la economía interna, se va por aceptar esta diversidad, se va por respetar los territorios, se da por conservar los bienes naturales, bien, eso, y eso no lo estamos viendo. Las propuestas que tiene López Obrador para nuestros territorios son las propuestas que está reeditando de gobiernos anteriores. Está el Plan Puebla-Panamá, que es ese plan que pretende articular desde Puebla hasta Colombia. Antes era Panamá, y ahora Colombia porque está incorporado el tema de la protección de ese territorio por medio del ejército estadounidense, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es eso lo que está planteando. El Corredor Transísmico es un corredor que pretende acercar el este de Estados Unidos con el oeste, Asia con Europa para el intercambio de mercancías. Quieren poner 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, 250 kilómetros, 10 parques industriales, cambiando la vida y la dinámica de las poblaciones. Pero además, lo más perverso que quieren hacer es poner ahí el muro, el muro que supuestamente debería construirse en la frontera norte, la van a pasar a esta zona. El muro lo van a hacer allí porque con estos parques industriales quieren contener la migración centroamericana que está yendo a Estados Unidos. Ese es uno. También piensan hacer unos puertos, piensan hacer trenes de alta velocidad que no va a ser para la gente, que es para que descarguen los barcos que vienen de un lado, los contenedores lo atraviesen del otro lado. Quieren hacer autopistas, tampoco son para nosotros, las autopistas son bien caras y seguramente esas van a ser gratis porque va a ser para los empresarios porque eso es lo que siempre pasa. Van a pasar también un gasoducto, y van a hacer una nueva fase de proyectos eólicos, 20 proyectos más parece ser que son los que vienen. O sea, con eso dicen que van a detonar el desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, o sea, despojándonos de nuestras tierras, metiéndonos con más conflictividad con gente que vaya a llegar y va a sentarse en el territorio, que tienen que tener servicios y lo más importante tienen que tener agua. El agua es lo que más tenemos en esta parte del sur sureste de México. Tenemos también bienes tenemos las dos selvas mejor conservadas del país que son la selva Lacandona y que son la selva de los Chimalapas que están y entonces son recursos genéticos que son muy importantes también para el capital, ¿no? Agua, recursos, sol, tenemos ahí Coatzacoalcos desde donde fueron los lugares donde han sacado más petróleo en México, Tabasco, o sea, tenemos como que esa parte de todos los bienes que aún tiene México y que de utilizarlos en beneficio de nosotros nos iría mejor, pero en cambio se los están dando a las empresas. Hay toda una oferta de nuestros territorios. Junto con este corredor transísmico está el corredor maya que tampoco es un tren maya, no es un tren así turístico, es un proyecto de construcción de ciudades en la selva, es un proyecto para que las empresas de construcción le entren y ahí están, está articulado con el proyecto integral Morelos que es la producción de energía eléctrica por una termoeléctrica, es de ciclo combinado, por un lado supuestamente están produciendo energía eólica, pero al otro lado siguen produciendo este ciclo combinado y también van a producir, van a hacer una refinería en dos bocas, una refinería que está proyectada muy grande, entonces como que hay contradicciones e incongruencias, es el mismo modelo capitalista neoliberal de despojo y salvaje que está llegando a nuestros territorios, no está cambiando, el gobierno no va a cambiar las cosas, es el Estado, el Estado, ¿por qué? porque está controlado por empresas, por muchos intereses políticos y hasta por el narcotráfico. En la presentación se me olvidaba decir que también hacías parte del Congreso Nacional Indígena del CNI, todo este panorama que nos acabas de explicar, me imagino que hacen parte de los desafíos que va a enfrentar el CNI en los próximos años, estás por aquí ahora en Euskal Herria a través del Observatorio Multinacionales en América Latina que te ha invitado a unas jornadas, ¿qué mensaje has trasladado o has venido a trasladar aquí a la sociedad vasca? En este caso y por formular la pregunta de otra forma, ¿qué podemos hacer nosotras desde aquí? ¿Qué os gustaría que hiciéramos? Uno, primero es pensar que solamente tenemos un mundo y que cada quien está en una partecita que le tocó, ¿no? Nosotros estamos por allá o ustedes están por acá pero compartimos la misma casa grande pero la misma cada quien tiene cuartos diferentes y lo ponemos así entonces tenemos que cuidar la casa y ustedes yo creo que acá acá en Euskal Herria lo importante también es que puedan puedan ser críticos de lo que pasa en otros lugares porque no solamente es como la cuestión de la solidaridad con otros porque están luchando allá porque pues hay ¿no? No, sino que desde aquí también tienen que hacer lo propio por deconstruir este sistema ¿no? O sea, tenemos mucho poder los ciudadanos tenemos poder por ejemplo acá ustedes tienen estas empresas pues pueden cuestionar cómo estas empresas están haciendo todo esto en América Latina o sea y en otros países del mundo o sea que es la casa de todos entonces es eso uno desde intervenir tal vez con estas empresas y lo otro ustedes mismos ir deconstruyendo este sistema capitalista no alimentarlo pues como pues haciendo iniciativas como iniciativas colectivas trabajar colectivo como esto que ustedes están haciendo esto es una es algo muy importante es dar esta información es confrontar lo de acá con lo de allá ¿no? esos titulares tan grandes de los inversionistas con lo que está pasando en la realidad eso es importante ¿no? porque ahí te ubica como que en un espacio de todos ¿no? es un espacio de todos quiere decir de que ustedes están acá pero si sienten tal vez lo que está pasando allá y quieren contribuir para que eso nos siga pasando entonces esos trabajos son los que hay que hacer hay que dejar de consumir tanta energía hay que dejar de ser consumistas porque esta economía del mercado es lo que nos está matando y lo que nos está pidiendo cada vez más y más y más energía y más espacios y más cosas que se tengan que integrar a la economía del mercado tenemos nosotros el poder y podemos dejar afuera el capitalismo de nuestras vidas tal vez no de manera completa pero sí ir minando que no nos controle nuestra vida Betina hasta aquí no tenemos tiempo para más muchísimas gracias ha sido un placer compartir estos minutos contigo y te deseamos mucha suerte a ti a vuestras comunidades y trasladar también a las personas que nos están viendo ese último mensaje de que la ciudadanía tenemos poder que está en nuestras manos de construir el sistema capitalista y también con ese mensaje de Betina de cuidar la casa de todas a Esquerri Casco y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!